Aplausos Pregunta del diputado don Rafael Simanca Simancas del Grupo Parlamentario Socialista, también a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Adelante, señoría. Gracias, presidenta. Señora ministra, en su comparecencia del pasado mes de diciembre, nos aseguró usted que la clave de bóveda de su política en esta legislatura iba a ser el diálogo social. Nos habló incluso del diálogo social fuerte. Este era el adjetivo. Nos hablaba usted entonces de una mesa de diálogo con empresarios y sindicatos para mejorar la calidad en el empleo. Nos hablaba usted de diálogo con las comunidades autónomas para impulsar las políticas activas. Nos habló usted de diálogo en torno a la conciliación, la racionalización de horarios. Nos habló de diálogo global en el marco de la OIT. Avanzar con firmeza pacto a pacto, nos decía. Pero hoy sabemos que las comunidades autónomas le reprochan a usted falta de diálogo en torno a la estrategia de activación para el empleo que debía estar en vigor desde el pasado 1 de enero. Los empresarios están enfadados con usted porque no desarrolla usted bien la ley de formación. Y los sindicatos acaban de convocarle a usted 50 manifestaciones para el próximo domingo contra su política laboral. En fin, señora ministra, yo no quisiera hacer valoraciones precipitadas, pero me da la sensación de que esto del diálogo social fuerte y el avance firme pacto a pacto tiene algún problemilla que otro. Usted nos contará, señora ministra. Señora ministra, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Señor diputado, debe informarse usted mejor y no solo por teletipos, al menos lea bien los teletipos y distinga lo que es el diálogo bipartito entre sindicatos y patronal por el acuerdo de negociación colectiva y subida de salario de 2017, que son las concentraciones de este fin de semana, y del diálogo tripartito. Pues yo le digo que el diálogo tripartito, señor Simancas, avanza con paso firme, con compromiso y responsabilidad. Muchas gracias, señor presidente. Señor Simancas, adelante. Señora ministra, las manifestaciones del próximo domingo son fundamentalmente contra la política laboral del Gobierno, contra su política laboral. Verá, hace cinco años, prácticamente, impusieron ustedes una reforma laboral que nos ha hecho retroceder 40 años en materia de derechos laborales, señora ministra. El balance es demoledor. En valores medios, durante el año 2016 tuvimos 69.000 trabajadores ocupados menos que en el año 2011. Y tuvimos 265.000 asalariados indefinidos menos que en el año 2011. Este es el balance de su reforma laboral. Menos ocupación, más precariedad, menos salario, más explotación, más pobreza. No habrá ningún tipo de diálogo con expectativa de éxito que no lleve a la derogación de la reforma laboral y a la recuperación de los derechos de los trabajadores. Y si usted se encastilla en la defensa del trabajo precario y en el recorte de derechos a los trabajadores, no irá usted avanzando pacto a pacto con firmeza. Retrocederá usted fracaso a fracaso. Derogue la reforma laboral o lo haremos nosotros con la fuerza de los votos. Señora ministra. Señora ministra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Simancas, con la fuerza de los votos este Gobierno ha visto convalidadas por los ciudadanos en las urnas las reformas económicas que han permitido que en España haya dos millones menos de parados y que hayamos recuperado uno de cada dos empleos destruidos por la crisis. Señoría, queda mucho por hacer, lo dice el Gobierno, y va a avanzar con acuerdo en el diálogo social. El lunes, hace dos días, tuve la oportunidad de abrir las nuevas mesas de diálogo con grupos de trabajo para avanzar en lo que dije en mi comparecencia, que, por cierto, se sabe muy bien usted, señor Simancas, a trabajar por más y mejor empleo, por el empleo de calidad. Y hablaremos de estabilidad, hablaremos de formación, hablaremos, por supuesto, de conciliación y también de lucha contra el fraude y de cómo reforzar la negociación colectiva. Señoría, en la segunda mesa hablaremos de algo que nos preocupa y es que nadie se quede descolgado de la crisis. Parados de larga duración, programas para parados con responsabilidades familiares, tarjeta social y ahí vamos a seguir avanzando juntos. Por cierto, mañana el BOE publicará la prórroga del plan Prepara, que es un mecanismo que hemos fortalecido en esta legislatura, que ha permitido que 693.000 personas que han sido parados de larga duración con responsabilidades familiares tengan una oportunidad temporalmente hasta que vuelven al empleo. Y, además, señor Simancas, hablaremos de seguridad y salud en el trabajo y hablaremos de mutua en otra mesa. Y está en marcha, como sabe muy bien, en la mesa de trabajo de pensiones también en el diálogo social. Y me habla de formación y hablaremos de formación profesional en el empleo y hablaremos de formación dual, porque es capital para el empleo y la empleabilidad de los trabajadores y para la competitividad de las empresas. Señorías, seguiremos avanzando juntos con responsabilidad y compromiso para seguir creando empleo, que es lo que principalmente necesita este país y cada día que sea ese empleo de mayor calidad. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Preguntas dirigidas al señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital.